Cambio indispensable que también está planteado ante los usos y consumos y las imposiciones de las multinacionales. Veamos el informe que preparó el equipo del test de abajo. Junto a la violencia generalizada, propiciada en gran parte por los estados imperiales en defensa de sus privilegios, el signo de los tiempos en todo el planeta es el consumo. Pero no el estrictamente necesario para la supervivencia, sino el desmedido, diseñado y organizado mediante los productos, casi de todo tipo, con fecha de caducidad programada, las consecuencias son terribles. Por cuestiones naturales, todos los seres vivos necesitamos del consumo para nuestra subsistencia. Sin embargo, en este avanzado cambio de milenio, insertos en complejas comunidades políticas, con gustos y preferencias variadas, cambiantes, da la impresión de que esta actividad se ha convertido en la primordial función humana, pero más cercana al acaparamiento. Las adquisiciones y el consumo son, en cada época, procesos de adaptación a nuevos tipos de conductas colectivas. A través de estos actos, expresamos nuestros valores y creencias. Aunque a pesar de ello, desde los primeros años de este siglo, no hay signos alentadores, que indiquen algún avance en nuestro bienestar, pues a estas alturas del milenio, nuestras adquisiciones compulsivas muestran algunas veces lo contrario. Estamos en una especie de voraz acaparamiento. Buena parte de la sociedad contemporánea está segura de que la culpa de esta insatisfacción viene acentuada por cuestiones tecnológicas y por reglas de mercado, debido a que se acrecienta el hecho de que lo imperecedero, lo durable, ya no debe existir. Lo que ahora predomina es la obsolescencia programada, actividad que tiene como propósito fundamental diseñar productos con fechas concretas para que dejen de ser funcionales. Si los fabricantes desean vender más, recurren a la aceleración del desgaste de los productos, a la promoción del consumo efímero y continuado, o a la renovación anticipada de los insumos, incluso a la inducción a una adquisición desmesurada, ya que la progresiva ilusión en la presunta reducción de costos deriva en la sustitución inmediata y no en la reparación. En este orden de ideas es preferible la continua insatisfacción del consumidor. Para lograrlo es indispensable ponderar la noción de que las nuevas adquisiciones son mejores que la reutilización o el reciclaje. Al no encontrar alternativa, los usuarios descartarán las exigencias de mejor calidad, reclamar precios justos, recibir buenos servicios y una mejor y mayor transparencia en los procesos de manufactura, por ejemplo, el respeto al medio ambiente, con una reducción de los niveles de contaminación. Para los fabricantes, lo más conveniente será decir que aquellos artículos se volvieron obsoletos o inactuales. El punto de agravio. La verdadera afrenta de la obsolescencia programada es que está inserta en las dinámicas perversas de la producción en masa y nuestra sociedad de consumo, que tiene claros fines de lucro. Dinámica que empezó a ser relevante desde los primeros años de la industria automotriz cuando Ford fabricó automóviles duraderos, al alcance de la mayoría. Sin embargo, una vez que un notorio segmento social pudo adquirir algún vehículo, el mercado y sus ganancias se detendrían. Esto ocasionó que las compañías competidoras comenzaran a crear automóviles con la intención de que fueran reemplazados cada tres años por modelos más nuevos, coloridos y sofisticados. Remontándonos al posible origen de esta actividad, diversos estudios coinciden en que comenzó con la reunión del grupo de FUBUS en Estados Unidos, cuando a principios del siglo XX un comité obligó a los fabricantes de bombillas a reducir la vida útil de estos productos. El objetivo era claro, aumentar las ganancias. Por lo tanto, a partir de esos momentos, desecharían la de mayor durabilidad. Poco tiempo después, este modelo lo adoptó la industria automotriz. En la actualidad, sin duda, los dispositivos electrónicos también están insertos en esta dinámica de mercado. El momento álgido de esta situación fue en 2003, cuando la multinacional Apple fue demandada por un usuario debido a que las baterías del iPod estaban fabricadas bajo el esquema de obsolescencia programada. Al reclamar el problema a la compañía, la única solución que tenía el comprador era la de adquirir un nuevo aparato. Más adelante, en 2013, hubo otra polémica, ya que a tres años de la salida del mercado del iPhone 3G, los clientes no podían instalar la aplicación de mensajería instantánea. La única forma de lograrlo era mediante la compra de la versión reciente del otro teléfono celular. La durabilidad y la buena calidad son contrarias a los actuales modelos de producción. Si nuestros electrodomésticos, por ejemplo, estuvieran diseñados para durar toda la vida, no tendría caso seguir produciéndolos, puesto que la lógica del mercado de consumo es generar necesidades de compra. Para este sector, el objetivo es obtener mayores y continuas ganancias. El problema se acentúa, sobre todo en la industria del software y de las tecnologías digitales, que a esas alturas del siglo XXI son las más representativas y consumidas a nivel mundial. En los hechos, estamos supeditados a actualizaciones constantes de determinadas aplicaciones o funciones de estos aparatos. Con el consumo y destrucción de nuestro entorno natural, la mayor tragedia es el problema ecológico. Respecto de todo lo anterior, lo que debemos resaltar para mejorar es que hay una problemática con la creciente contaminación y degradación de los recursos no renovables. Esta es una de las consecuencias más alarmantes y perjudiciales de la obsolescencia programada, ya que en ella está inserta el agotamiento de materias primas y la consecuente acumulación de desechos o residuos tóxicos. A partir de todas estas problemáticas, todas las propuestas deberían estar enfocadas en concretar una conducta de la responsabilidad, que tome en serio la construcción del todo social, ante el hecho de que nuestro todo y solo en conjunto lograremos perfeccionarlo. Debemos además fomentar y mantenernos abiertos a la crítica y autocrítica permanente. Nos corresponde entonces como sociedad cuestionar, desnudar y demandar sin descanso que la industria, que las multinacionales, le pongan un límite a su demencial funcionamiento, colocando por sobre ellas y su sed de ganancias la protección ambiental. Y para que esto sea efectivo, el Estado y sus respectivos gobiernos deben controlarlas y reglamentar este asunto. Al mismo tiempo, es necesario retomar en los procesos escolares el área de manualidades, por medio de la cual el alumnado aprende oficios varios, aprendiendo a valorarlos, por ejemplo, el mantenimiento y reparación de todo tipo de electrodomésticos, electrodomésticos, artefactos de comunicación y computación, al tiempo que saben reparar prendas de vestir, calzar, lavamanos, inodoros y plomería en general, así como electricidad y mecánica automotriz. Sin comprender cómo se producen todos y cada uno de los elementos de uso diario, los materiales de que están fabricados, las consecuencias de su precoz desecho, la producción demencial de residuos, no se alcanzará a apreciar la importancia y posibles vías para el reciclaje, proceso que cada vez debe ser más colectivo que individual, facilitando la construcción de talleres de todo tipo, como microindustria que facilite la vida de millares, la confrontación indirecta con la gran industria y la prioridad del medio ambiente, todo ello de la mano de un consumo responsable y el amor por la vida, en armonía con la naturaleza. Nos enfrentamos a tradiciones de diversa índole, soportadas y defendidas por poderes políticos, económicos, religiosos, del orden nacional y global, pero también a formas culturales que nos ancran a un modelo de vida que nos parece natural. Todo ello hay que romperlo, nada fácil ni mecánico, pero sí posible de abordarlo como imperativo colectivo, con mirada de futuro y de vida plena. ¡Gracias!